No cantaré victoria si no bailas de corazón ni ritmo Si no sientes la pureza que hoy recoge en mis venas Mi canto busca tu interior, es un canto, es de amor Las melodías volarán, te harán reír, vibrar La inspiración musical de siglos vendrá, transmitiendo la energía vital A tu corazón piedra, esto es un rito ancestral Te atrapa, te atrapa y este ritmo nos lleva, mi negra lo baila Te atrapa, te atrapa y este ritmo nos lleva, mi negra lo baila No hace falta que te pierdas en este turbio lugar Que se come tu vida, no te das cuenta Melancolía del alma, que te ahoga, te asfixia y te atrapa Te atrapa, te atrapa, te atrapa y este ritmo nos lleva, mi negra lo baila Te atrapa, te atrapa, te atrapa y este ritmo nos lleva, mi negra lo baila Esos días volverán, como cuando niño sentías La pura inocencia es de ir jugar, jugar por jugar Te atrapa, no te asfixia y te atrapa y este ritmo nos lleva, mi negra lo baila Te atrapa, te atrapa y este ritmo nos lleva, mi negra lo baila Yo no quiero tu rencor, quiero que veas mi compasión Y te lo digo de corazón, quiero tu aceptación Y un sí, es cuando bailes esta canción Cerquita de ella, sintiendo tu respiración Agitada, agitada, transpirando la esencia Pronto universal Agitada, agitada, transpirando la esencia Pronto universal Por eso, captura de ella, sí Por eso, ninguno puede leer ti Katara, p hescate Ay, chien, a tu Subtitulado directly Asimt K , Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.